Está declarando el gobierno la emergencia agropecuaria, escuchamos al subsecretario de Agricultura, Sergio Morales. ¿Qué implica la declaración de la emergencia en términos concretos para los productores? La emergencia tiene básicamente beneficios impositivos, por lo tanto se suspende, en nuestros casos se cancele el cobro de impuestos, en otros casos como es irrigación también se suspende el pago de la cuota de irrigación, siempre porcentualmente en función si hay emergencia, ustedes saben que hay en función de los daños, emergencia o desastre agropecuario, cuando yo recién les hacía una referencia de los daños, en principio estamos hablando de hectáreas en desastre agropecuario, y por otro lado... ¿Qué es la diferencia entre ambos términos? Básicamente cuando se habla de entre el 50 y el 79% es emergencia agropecuaria y del 80 al 100% es desastre agropecuario. ¿Cómo serían los oasis en este momento, San Rafael, Valleduco o del Este? Ese relevamiento para ser preciso lo vamos a tener en función de las denuncias, porque anticipar cualquier otro dato no me parece responsable. Lo que estamos teniendo es un primer relevamiento que estamos hablando con nuestras delegaciones y también tenemos funcionarios en las áreas, de hecho, esta tarde vamos a visitar todo el Este, mañana por la mañana el Valle de Uco y el viernes en la zona sur. ¿Cuál es la zona más afectada? ¿Cuál es la zona que más se vio perjudicada? Todas las zonas han tenido un daño relevante, todas. En principio comenzamos las primeras heladas en el Valle de Uco, lo cual afectó fundamentalmente Durazno, pero también viñedos. La zona este, ustedes saben que prácticamente concentra el 50% de la vitivinicultura, entonces la helada, esta última, ha afectado fundamentalmente vitivinicultura. En la zona sur, ustedes bien saben que tenemos vitivinicultura, ciruela y Durazno también han sido fuertemente afectadas, así que realmente ha sido un daño de magnitud. Además de la declaración de emergencia, fondo compensador y seguro agrícola se activan. Sí, a ver, todos aquellos que tengan el seguro agrícola a través del fondo compensador, obviamente van a recibir sus pagos y el Ministro Baquie, anoche, en una reunión, me transmitió que inclusive vamos a calcular en la medida que el presupuesto lo permita mejorar la compensación del seguro. Por otro lado, también encargó a la jefa de empleo, con lo cual también estamos trabajando, un plan de sostenimiento de empleo que incluya a productores pequeños. Esto es un avance relevante frente a lo que fue los planes de sostenimiento del año pasado, porque solamente se abarcaba al personal, no así a los propietarios. Moralejo, usted dijo hasta el momento todas medidas que tienen que ver con la provincia, pero también habló acerca de una coordinación con el Ministerio de la Nación. ¿Qué va a poner la Nación? Bueno, en principio esto tiene un régimen legal que una vez que nosotros enviemos el decreto, se solicita a la Nación la declaración de la emergencia nacional, y hay un fondo que está en el presupuesto que se destina para atender las emergencias. Ayer ya le anticipé a Jorge Solmi, que es el coordinador federal del Ministerio de Agricultura, perdón, de la Secretaría hoy de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación. También esta situación se comprometió a trabajar en conjunto con nosotros, pero también ustedes deben entender que tenemos que relevar daño por daño y zona por zona, porque estamos hablando de nuestro ASIC que tiene... ¿Qué tienen que hacer los productores? ¿Denunciar? Para terminar, estamos hablando de cerca de 300.000 hectáreas, de las cuales tenemos que buscar finca por finca los daños producidos. ¿Cuánto pueden tardar los fondos nacionales? ¿Podría la provincia asumir esos fondos por el momento, digo, por la urgencia del caso? Eso es absolutamente hoy incierto lo que va a hacer la provincia, y ya la contadora Torres va a dar las medidas que hemos tomado a través del Fondo de la Transformación, también para salir a paliar esta situación, y en función de lo que usted planteaba, que me parece muy relevante, los productores tienen que presentar la denuncia ante contingencias climáticas, de modo tal que después se haga el relevamiento. ¿Por qué? Es muy importante y por eso es muy relevante lo que usted planteaba, porque en función de eso se determina el daño, y en función de eso también se determina si queda en desastre agropecuario o en emergencia, y en función de eso también son los beneficios que van a tener de acuerdo a la ley de emergencia. Moralejo, ¿qué va a pasar con aquellos productores que no tienen un seguro? Esta mañana nos encontramos con productores incluso que estaban adeudando quizás la cuota de algunos seguros. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a brindar ayuda? A ver, el seguro que tenemos nosotros es un seguro donde la provincia bonifica el 90%. Fue abierto, ha tenido un plazo y hemos tenido cerca de 3.500, 3.600 productores incluidos. Obviamente se evaluarán estos casos que usted plantea, hasta el momento yo no he tenido ningún reclamo por este tema. Para el resto de los productores entrarán en el marco de estas ayudas que hemos previsto a través del Fondo de la Transformación y también del Plan de Sostenimiento de Empleo. Subsecretario, muchas gracias. Moralejo, le hago una consulta más que tiene que ver. Hay daños que son tan elevados que inclusive alcanzan a la otra cosecha. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay otro estudio que se hace? Por eso, esto va a surgir del relevamiento de lo que se llama el comportamiento fenológico. Es decir, a ver qué daño efectivamente se ha producido. Obviamente, cuando uno trata estos temas, lo que tiene que garantizar es el capital de trabajo para que durante el año se puedan hacer las labores culturales o bien para recuperar la planta o bien para la próxima cosecha también que tengan financiamiento. ¿Qué rol tendrá el Fondo de la Transformación y el Crecimiento en este sentido? Laura Torres es la directora del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y nos va a hablar de las herramientas que se van a poner a disposición. Buenos días. Bueno, desde el Fondo de Transformación ya tenemos implementada una línea para capital de trabajo para todos los productores afectados a las cuales podrán acceder con una tasa que se inicia en el 25% anual y tiene un plazo de devolución de 21 meses. Dentro de ese plazo, los 12 primeros, es un plazo de gracias justamente para que puedan recuperar la cosecha y poder devolver el financiamiento en la nueva temporada. ¿Esto ya estaba vigente o es a raíz de esta emergencia? Esta línea ya está vigente hace varios meses justamente porque ya la situación climática de la provincia ha ido generando estas contingencias de manera cada vez más seguida, más grave. Así que ya tenemos aproximadamente más de un año de vigencia y bueno, por suerte los productores la están aprovechando. Algo importante a destacar es que los créditos de hasta un millón de pesos podrán ser garantizados a través de un garante con bono de sueldo propietario y para los importes superiores, bueno, las garantías habituales que pide el Fondo de Transformación. ¿Dónde deben dirigirse los productores para hacer la solicitud? Tenemos atención tanto en nuestras delegaciones como en sede central, tenemos delegaciones en toda la provincia y para quienes no puedan hacerlo, tienen asesoramiento por WhatsApp y por vía telefónica, pueden acceder a través de nuestra página web www.ftyc.gov.ar Bueno, conferencia de prensa acá en el sexto piso de casa de gobierno, donde se ha decidido declarar la emergencia agropecuaria a raíz de los daños producidos por las últimas heladas en nuestra provincia. El Valle de Uco, el Oasis Sur y otros puntos muy afectados, la VIT principalmente, también durazneros y ciruelos, es por esto que el gobierno sale a buscar o a ofrecer en realidad herramientas a los productores para que puedan paliar la situación.